...en contra del paquete de reformas que impulsa el gobierno. La asociación judicial bonaerense decidió continuar con la medida de fuerza que se había iniciado de 24 horas el día de ayer, por el hecho de que no hemos solucionado nada, si bien se levantó la sesión y esto ha sido como consecuencia de la gigantesca manifestación popular en contra de la reforma previsional. No lo hemos solucionado porque el gobierno tiene intención de seguir tratándolo. Continuamos por eso porque el gobierno no ha dado marcha atrás con esa iniciativa y a su vez en repudio la tremenda represión desatada por Gendarmería y Policía Federal en el día de ayer, hay alrededor de 40 personas detenidas, muchos de ellos que ni siquiera estaban en la movilización, que bajaban del subte o iban para su trabajo o pasaban o vivían allí como algunos indigentes. Tenemos un compañero herido de bala de goma, por lo tanto, mientras persista la intención del gobierno de quedarse con plata de los jubilados, de quedarse con plata del ioma, estamos hablando de la provincia, de querer armonizar el IPS con el ANSES, cosa que nos perjudicaría notablemente a los futuros jubilados y a los jubilados en actividad, que actualmente son jubilados. Mientras persista esta iniciativa del gobierno, estas medidas totalmente antipopulares y antiobreras vamos a seguir reclamando y vamos a seguir protestando.